Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video No dejes que nadie menosprecie tu juventud, tu juventud No dejes que nadie te arrebate la corona que Jesús te otorgará Rompiendo las barreras de este mundo, con Cristo tu serás un ganador Derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre de Jesús No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús Derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre de Jesús No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús Y recuerda joven, que no hay gigante más grande que el Señor Jesús No dejes que nadie menosprecie tu juventud Tu juventud Huye de las pasiones juveniles Busca la justicia y el amor Hay problemas cuan gigantes en la vida Más como David serás un vencedor Derribando gigantes, derribando gigantes en el nombre de Jesús No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús Derribando gigantes, derribando gigantes en el nombre de Jesús Derribando gigantes, vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre de Jesús No hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús No hay gigante más grande en el nombre de Jesús hacia la meta, derribando gigantes en el nombre de Jesús, no hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús, derribando gigantes vamos hacia la meta, derribando gigantes en el nombre de Jesús, no hay gigante más grande en el universo, no hay gigante más grande que el Señor Jesús, no hay gigante más grande que el Señor Jesús Cuando pienses que todo sale mal, y nada puede asistir tu corazón Piensa en el amor, y seguro a tu lado está Él siempre a tu lado está En la vida, de desiertos cruzará Cristo solo te sentirás, quizás dirás, no puedo más Piensa en el amor, y seguro a tu lado está Él siempre a tu lado está Porque el amor es Dios Dios es amor El que vive en el amor Vive en Dios, y Dios en él Solo con Él Solo con Él podrás triunfar Solo con Él victoria tendrás Tomado de la mano del Señor Porque el amor es Dios Dios es amor El que vive en el amor Vive en Dios, y Dios en él Solo con Él Solo con Él podrás triunfar Solo con Él victoria tendrás Tomado de la mano del Señor Y tomado de tu mano contigo estaré Señor Cuando pienses que todo sale mal Cuando pienses que todo sale mal Piensa en el amor Y seguro a tu lado está Él siempre a tu lado está En la vida, de desiertos cruzará Cristo solo te sentirás, quizás dirás, no puedo más Piensa en el amor, y seguro a tu lado está Él siempre a tu lado está Porque el amor es Dios Dios es amor El que vive en el amor Vive en Dios, y Dios en él Solo con Él podrás triunfar Solo con Él victoria tendrás Tomado de la mano del Señor Porque el amor es Dios Porque el amor es Dios Dios es amor El que vive en el amor Vive en Dios, y Dios en él Solo con Él podrás triunfar Solo con Él victoria tendrás Tomado de la mano del Señor Porque el amor es Dios Porque el amor es Dios Dios es amor El que vive en el amor El que vive en el amor Vive en Dios, y Dios en él Solo con Él Solo con Él podrás triunfar Solo con Él victoria tendrás Tomado de la mano del Señor Tomado de la mano el Señor Tomado de la mano el Señor Sin ti no puedo y desespero Seguir la vida no es fácil sin un guía Si un día amanece y no te busco Siento que pierdo el control de lo vivido Si no quisieras el sol no brilla El agua es turbia e imposible de tomarla Por eso ahora nunca me dejes Le doy la espalda al mundo por seguirte ahora Sin ti no sé vivir Sin ti no sé seguir Sin ti mi salvador Jesús mi amado, mi amor Sin ti no sé vivir Sin ti no sé seguir Sin ti mi salvador Jesús mi amado, mi amor Y con amor Si un día amanece y no te busco Siento que pierdo el control de lo vivido Si no quisieras el sol no brilla El agua es turbia e imposible de tomarla Por eso ahora Por eso ahora nunca me dejes Jesús mi amado, mi amor Jesús mi amado, mi amor Y sin ti no sé vivir Sin ti no sé seguir Sin ti no sé vivir Sin ti no sé vivir Sin ti no sé seguir Sin ti mi salvador, Jesús mi amado, mi amor Te amaré con todo mi corazón Proclamaré que eres tú mi salvador Viviré para darte adoración Eres digno, Jesús de Nazaret Te amaré con todo mi corazón Proclamaré que eres tú mi salvador Viviré para darte adoración Eres digno, Jesús de Nazaret Te amaré con todo mi corazón Proclamaré que eres tú mi salvador Viviré para darte adoración Eres digno, Jesús de Nazaret Y aquí mi vida, tú eres todo lo que tengo Solo quiero amarte Y entregarte todo mi ser Te amaré con todo mi corazón Proclamaré que eres tú mi salvador Viviré para darte adoración Eres digno, Jesús de Nazaret Y quiero vivir adorándote, Señor Te amaré con todo mi corazón Te amaré con todo mi corazón Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador Y aquí mi vida, tú eres tú mi salvador De Nazaret He a ti mi vida Tú eres todo lo que tengo Solo quiero amarte Y entregarte Todo mi ser Te amaré Con todo mi corazón Proclamaré Que eres tú mi salvador Viviré Para darte adoración Que eres digno Jesús de Nazaret Te amaré Con todo mi corazón Proclamaré Que eres tú mi salvador Viviré Para darte adoración Eres digno Jesús de Nazaret Te amaré Con todo mi corazón Proclamaré Proclamaré Que eres tú mi salvador Viviré Para darte adoración Eres digno Jesús de Nazaret Jesús de Nazaret ¿Y quiénes somos? ¿Y quiénes somos? ¡Mana! ¡Sí! ¡Mana! 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 Yo no te conocía, oh Señor Vagaba en el mundo sin saber a dónde ir mi vida se consumía, mi vida se consumía sin tu amor Yo no te conocía, oh Señor Pagaba en el mundo sin saber a dónde ir Mi vida se consumía sin tu amor Yo vivía en un mundo de maldad Donde todo era tristeza y soledad Donde no existía el amor Hasta que un día llegaste mi Jesús Sanaste mis heridas que el mundo había dejado Dentro de mí Hasta que un día llegaste mi Jesús Sanaste mis heridas que el mundo había dejado Dentro de mí Yo no te conocía, oh Señor Pagaba en el mundo sin saber a dónde ir Mi vida se consumía sin tu amor Yo vivía en un mundo de maldad Donde todo era tristeza y soledad Donde no existía el amor Hasta que un día llegaste mi Jesús Sanaste mis heridas que el mundo había dejado Dentro de mí Hasta que un día llegaste mi Jesús Sanaste mis heridas que el mundo había dejado Dentro de mí Hasta que un día llegaste mi Jesús Sanaste mis heridas que el mundo había dejado Dentro de mí Hasta que un día llegaste mi Jesús Sanaste mis heridas que el mundo había dejado Dentro de mí 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 Jehová es mi pastor y nada me faltará En lugares delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Comportará mi alma Jehová me cuidará Y por sendas de justicia Él me hará descansar Por amor de su nombre me pastoreará Y aunque ande en valle de sombra y de muerte Yo no temeré porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado me infunden aliento Y aunque ande en valle de sombra y de muerte Yo no temeré porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado me infunden aliento Jehová es mi pastor y nada, nada me faltará Jehová es mi pastor y nada me faltará En lugares delicados Él me hará descansar Junto a aguas de reposo me pastoreará Conportará mi alma Jehová me cuidará Y por sendas de justicia Él me hará descansar Por amor de su nombre me pastoreará Y aunque ande en valle de sombra y de muerte Yo no temeré porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado me infunden aliento Y aunque ande en valle de sombra y de muerte Yo no temeré porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado me infunden aliento Y aunque ande en valle de sombra y de muerte Y aunque ande en valle de sombra y de muerte Yo no temeré porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado me infunden aliento Y aunque ande en valle de sombra y de muerte Yo no temeré porque tú estarás conmigo Tu bar y tu callado me infunden aliento Yo no temeré porque tú estarás conmigo 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 Yo no temeré porque tú estarás conmigo